¿Qué quieres, Emma? Quiero hablar contigo. No hay nada de qué hablar. Ay, Shegul, lamento todo lo que ocurrió. ¿En serio lo lamentas? Le di la oportunidad de hablar contigo y me traicionó. Y así que yo pagué el precio de lo que te hizo a ti. En realidad, a mí nada me hizo. A ti. Me estuvieron discutiendo un rato. Ay, Shegul estaba triste. ¿La hizo enfadar? Increíble. Boirás jamás haría algo así. Son el uno para el otro. Las historias de amor así terminan siempre. Mi padre está muy triste. Yo ahora sí lo abrazo. Creo que ya llegó. Será mejor que cambiemos el tema. Debemos tratar de animarlo, ¿está bien? Bien. Le pediré que me ayude con mi tarea para que no esté triste. Así se habla, Isa. Vamos. No quise terminar con tu relación, pero sabía que él no es para ti. Así que le dije... Solo la verdad, que tu padre jamás lo aceptaría. Yo creí en él. Creí en sus mentiras. ¿Hablaste con él de lo sucedido? Estuvo aquí. ¿Qué le dijiste? Le dije que... No vuelva a buscarme, que no quiero verlo. A Shegul sé que te duele, pero tú... Eres muy fuerte. Soy fuerte. ¿Crees que esto es fácil? ¿En verdad lo crees? Sema... ¿Jamás te has enamorado? ¿Sabes qué es el amor? ¿Nunca te han lastimado? Lo lamento, Shegul. En verdad lo siento, pero... Es lo mejor para los dos. Créemelo. Estarás mejor sin él. Hola, Poiraz. Mi maestro me dejó una tarea muy difícil. ¿Y por qué no lo hiciste? Ya es algo tarde. Ponle un lugar. La cena está lista. Si quieres, ya puedes sentarte, Poiraz. Gracias, Urmán, pero ahora no tengo hambre. Ustedes cenen, por favor. Mira, papá, ya no sigas así de triste. Sí, seguro se le pasará. Ya les dijiste, qué bien. Claro que nos dijo, Poiraz. ¿Acaso somos unos extraños? Tranquilo, Poiraz. Todo se arreglará. A veces, todo es como una pesadilla. Donde caes en un profundo hoyo negro. Pero nadie te puede escuchar. Estás mudo, te quedas sin voz. Es como si vieras a alguien y quisieras correr, pero no te puedes mover. Y ella se aleja cada vez más. Es como caer de un peñasco en tu sueño. Te vas cayendo lentamente, cada vez más profundo. Más abajo, mucho más abajo. Luego tu corazón late de prisa y sientes que no puedes respirar. Mientras caes al vacío. Pero fue un sueño. Así siempre es la vida. Llamada de movidas. Dime qué quieres. Bien. Está bien, voy para allá. Chicos, será mejor que ustedes cenen. ¿Está bien? Vamos, hijo. Umram. Lo siento, te agradezco todo. Nos vemos luego. Hasta luego. Si necesitas algo, ya sabes que puedes llamarme cuando sea. De acuerdo, puedes quedarte un poco más. Tengo que irme. Cenaremos esta noche todos juntos. Hay mucha tensión. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.